Yo nací allá. ¿En La Victoria naciste? Sí, nací allá hasta los 9 años, 10 años, por ahí. Y de ahí recién me mudé para San Juan. Vale. ¿Y qué recuerdos tienes de ahí, de tu infancia en La Victoria? Con los cabos, o sea, no sé, la familia. Puta, muy profundo, ande nomás. Casi la mayoría de mi familia son de ahí hasta ahorita, hasta ahorita. Yo más que todo fui el único que me mudé para San Juan. Igual siempre voy a visitar a la familia ahí en La Victoria. Igual pido la mano. ¿De qué zona? Ahí por, yo vivía en Raimondi, por aviación más ahí. Está en La Cachina, por ahí. ¿Y algún recuerdo en La Cachina ahí? No sé, viste que estaban vendiendo algo raro. Puta, mano, de todo. Un robo ahí. Puta, yo estaba, porque ahí los restaurantes son como que en la calle también. Así, las mesas están en la calle, así con un toldo. Yo estaba ahí con mi familia tranqui, puta, al frente, puta. Pescueciaban a alguien, puta. O balazos, fe, de que se le echaban, así. Sí, pero sí lo caso. Bueno, antes era más peligroso, pero ahora como que ya ha bajado todo. Pero ya como que... Está calmado. Porque ya no se ve tanto eso, pero me entiendes. Claro, claro.